Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nuevamente se ha tratado esta reunión con bastante discreción, al igual que la pasada del 5 de marzo, cuando no fue previamente anunciada a medios de comunicación. Se pudo conocer que estarían en Venezuela James Story, embajador de Estados Unidos, y también Roger Cartes, quien es el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes. Lo dijo públicamente Nicolás Maduro, quien confirmó en horas de la noche que esa delegación estaba en Estados Unidos y estaba reunida con Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional, pero también es el delegado de Nicolás Maduro en las conversaciones con la oposición en el diálogo que se intenta reanudar en México. ¿De qué se pudiera estar hablando? Bueno, se ha especulado que se continuaría con las conversaciones del pasado 5 de marzo, en el que estaba presente el tema energético, también la liberación de rehenes. Recordemos que en territorio venezolano continúa un grupo de ciudadanos estadounidenses detenidos y luego de la pasada reunión del 5 de marzo se pudo conocer la liberación de dos de ellos. También estaría presente la reanudación del diálogo entre la oposición de Nicolás Maduro y el gobierno venezolano que intentan, como te decía, reanudar este diálogo en México y hasta el momento eso no se ha materializado. Daniela, también Maduro hizo un llamado a las empresas francesas para que inviertan en el sector del petróleo y el gas. ¿Qué hay sobre esto? Sí, lo dijo Nicolás Maduro. Le respondió directamente al presidente francés Emmanuel Macron, quien hizo la propuesta de que tanto Venezuela como Irán pudiesen nuevamente entrar al mercado. Recordemos que ambos países están sancionados por Estados Unidos y sería para reactivar la producción tanto de petróleo como de gas, intentar controlar, frenar el alza de los precios. También quería agregarte con respecto a la pregunta anterior que France 24 pudo confirmar de Marín Independiente que también hubo una reunión entre Jamie Story y Juan Guaidó. Recordemos que Juan Guaidó es considerado como presidente interino de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos.